Tenemos que hacer las batallas deprimentes. Y yo soy el misio deprimido y gente que venga a contar sus problemas en batalla. Hermoso, hermoso. Es un concepto no explotado. No explotado. Las batallas deprimentes ya se vendrán. Bueno, vamos a ir a esto que es arte, básicamente. Sí, sí, sí. Le damos el espacio también a esto, ¿no? Exacto. Está Godard, está Kurosawa, está, no sé, Lucrecia Martel, si querés, acá, llevándolo acá. No sé, una listarain. Gente que ha hecho de la vida un sueño gracias a sus obras. En este caso tenemos un director que es Manu Calmet. El mago. Su ojo. Y está una actriz protagónica que es Noelia Custodio. Ah, me suena. Sí, sí, sí. Que descolla en esta actuación que estamos postulando para Bafisi, obviamente, para el año que viene. Y yo creo que va a ser un salto de ahí directamente a Canes. Recordemos que Noelia Custodio está ahora en Mendoza porque este viernes está en Mendoza. Y el sábado está en San Juan, así que nuestros amigos mendocinos vayan a verla. Sí. Van a San Juan y la van a ver también. Cuando estén en Mendoza y esté en su obra, levántense y apláudanla. Sí. Rómpanse las manos y díganle, bravo, bravo, actriz. 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 Y nos conmueves. Nos conmueves. Así que vamos a ver esta obra, Las Aventuras de Noelia, en este caso, en este viaje por Mendoza. Qué lindo. Ay, hay que hacer el proyecto Scarlett. Ay, me voy a morir si no viene toda la gente. No, me emociona. No, me emociona, pero... Ah, hay amor. Se echapó un cartel. El protocolo, no, Oli. La ventana siempre cerrada. Mago. Despegando, qué emoción. Ah, está acelerado esto. O está muy rápido ese avión. Llegamos, qué rápido. Camina muy rápido también. Ah, y está ensayurando, mirá, con un celeche ahí, con las manitos. Ah, no, esto es arte. No, no, impresionante. El proyecto Scarlett es impresionante. Es increíble. Es increíble. Ya creo que los críticos de cine ya están haciendo sus reseñas. Sí. Viste cuando ponen... Es espectacular. ¿Cuál sería tu frase? Viste cuando ponen la ficha que ponen las frases de los críticos y de la gente que la vio. Sí. Tu frase para poner ahí. Conmovedor. Me llevó a años anteriores donde todo era más puro. Claro. Yo quiero poner solamente una frase que es inmesionante. Inmesionante. Solamente eso quiero poner. Qué buena. Que pongan ahí. Acá la gente también puede dejar su frase. Muchas emociones, dice por acá. Sí, sí. Esto es arte, dice. Bueno, así mi... Otra piba que se va, dice. Sí. Me dio ganas de hacer caca. Quizás se nosque. Es bueno, dulce leche quizás, ¿no? Sí, sí, genera... Una carta de amor al cine, dicen por acá. Proyecto Scarlett tiene que llegar a Cannes. Fabulorioso. No, no, esto... Yo creo que la gente de Contar ya nos está llamando para subirlo a su plataforma. Sí. Las distintas plataformas tipo Netflix, Paramount y demás también están ya sonando los teléfonos de Manu Calmet, porque esto recién empieza. Así que vamos a ir con este temazo para cortar un poco. Por favor. Qué linda mañana. Para escuchar esto. Salir ahí de la ventana. El que tiene a para fumar, el que no, lo disfruta. Con un cafecito, con un mate. Sí. 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 Sí.